El fin de mi vida Se perdía un abismo Profundo y negro Como mi sueño Y se añade los ricos Al estilo maldito Pero aquellos mariachis Y al que el de mi Me hicieron llorar Si señor Y aunque mal paguen ellas Las dijimos queriendo Pero en el otro lado Me cansé De no darme Con el girando en los ojos Al ser igual Y grinde por ella No podría despreciar En el último brindis De un podillo Con su niegridad Los mariachis callaron De mi mano sin cuesta A que goza Sin tanque de cuesta Que el de lo que hizo Que nace Cuando el día de mi tristeza Pero el día estaba escrito En aquella noche Perdiera su amor Si señor Gracias, gracias Si los aplausos para mi valen mucho ¿Está haciendo calor o soy yo? No, eres alcalentito O es esta piel Que está rascada Bueno Ese es mi otro Ese es mi miedo ¿Lo sigo grabando? A ver Esta canción Yo le digo Las tortillas son Porque todos vamos a ser Tortillas son Mexicanos ¿Ok? Venga ¡Suscríbete al canal!